En este video vamos a hablar brevemente sobre algunos de los libros hebreos más antiguos y para el efecto vamos a utilizar un libro llamado Glosario Teosófico de la filósofa rusa Elena Blavatsky. Como es bien sabido, la señora Blavatsky es la fundadora de la sociedad teosófica que hace estudios comparados de todas las religiones del mundo y da las claves para decodificar estos libros que están encriptados, que son simbólicos, como la mismísima cábala de los judíos. Todo el mundo sabe que esas claves eran muy secretas en la antigüedad, pero ahora con la llegada del internet ya se conoce el contenido, no solo de la Biblia y del sagrado Corán, sino también del Antiguo Testamento y muchos otros libros que estaban encriptados y eran secretos y que solo se podían obtener las versiones literales. Las claves más comunes son la clave teológica, la cosmológica, la antropológica, la astronómica, la fisiológica, la matemática, la que habla sobre los sistemas iniciáticos, la iniciática, la geométrica, etc. En este video vamos a hablar sobre el libro de los judíos que contiene la explicación a estas mismas claves ya mencionadas y que, por supuesto, constituyen lo que sería el ecumenismo esotérico moderno. Dice así el tratado ya mencionado del glosario teosófico. Dice el Sohar. El Sohar es un compendio de la teosofía cabalística que comparte con el Sefer Yetzirá la reputación de ser el más antiguo tratado que existe sobre las doctrinas religiosas esotéricas hebreas. La tradición asigna una paternidad literaria al rabino Simeón Ben Yojai en el año 80 después de Jesucristo. Sin embargo, la crítica moderna se inclina a creer que tiene una antigüedad que no pasa del año 1280, año en que ciertamente fue editado y publicado por el rabino Moisés de León en Guadalajara, España. El lector puede consultar datos referentes a estos nombres en la revista de la Sociedad Teosófica ya que allí encontrarán también notas relativas a esta cuestión y nuevos argumentos para dilucidar este punto ya que pueden hallarse en las obras de otros autores como Zunz, Grantz, Just, etc. La obra de Franz en francés sobre la Cábala puede ser consultada también con mucho provecho. La verdad parece hallarse en un término medio, esto es, que si bien Moisés de León fue el primero que presentó el volumen como un todo, sin embargo, una gran parte de algunos de sus tratados constitutivos está compuesta de ilustraciones y dogmas tradicionales que han llegado hasta nosotros desde la época de Simeón Ben-Yohai y del segundo templo. Así que porciones hay de las doctrinas del Sohar que llevan el sello de la civilización y del pensamiento caldeo al cual la raza judía ha estado expuesta en el cautiverio de Babilonia pero por esta parte, para rebatir la teoría de que dicha obra es antigua en su totalidad es de advertir que en ella se hace mención de las cruzadas y que se hace una cita de un himno compuesto por himn Jevirol del año 1050 de nuestra era y que del afamado autor Simeón Ben-Yohai se habla como de un hombre más eminente que Moisés y que menciona los puntos vocales que no empezaron a usarse hasta que el rabino Mosha en el año 570 después de Jesucristo nos introdujo para fijar la pronunciación de las palabras como una ayuda para sus discípulos y por último, que también hace mención de un cometa que por la evidencia del contexto puede probarse que apareció en 1264 en la actualidad no existe una tradición inglesa alguna del Sohar, como en todo pero sí hay una versión en latín las ediciones hebreas que pueden obtenerse son las de Mantua en 1558 las de Cretona, etc. sin embargo, debe decirse que McGregor Matters la editorial ha publicado una versión inglesa de tres de los tratados del Sohar que son el libro del misterio escondido la Santa Asamblea Mayor y la Menor y su obra incluye una introducción original del asunto los principales tratados que se incluyen que son muy famosos por su mística famosa en el Sohar son el Midrash oculto los misterios del Pentateuco las mansiones y las moradas del paraíso el pastor fiel el secreto de los secretos el discurso del anciano en Mishpatín el castillo de las almas el Hanukkah o discurso del joven etc. etc. ya que son ensayos adicionales sobre la emanación y los sefirotes además de los tres importantes tratados mencionados antes en este almacén puede encontrarse el origen de todos los desarrollos posteriores de la enseñanza cabalística este es pues un pequeño resumen y una pequeña explicación de lo que son los libros más antiguos de la religión judaica